¡Hola! ¡Está buenísimo! Y ahora vos. ¿Estás? Hola, talado. Es el mismo video. ¡Hola! Bueno, acá en la mesón Roberto empieza a Buenos Aires, República Argentina. Argentina peronista. Ay, Dios. Hablá de moda, por favor. Estoy harto de escuchar de Perón y Kirchner y Cristina, basta. ¡Argentina kirchnerista! ¡Fiesta! Bueno, vamos... Me chupan bien un huevo. Estamos probando la colección. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica! Y este diseño me morí de amor. Ahora les voy a mostrar algo, señora, señor, señorita, otra bestia o lo que a usted le guste ser. Algo increíble. Acá estamos con Karina la modista, con la Pepa. ¡Hola! ¿Cómo les va? Ah, mi no, el baño es porque tiene diarrea. Sí, me agarró diarrea. Tiene diarrea la Pepa, sí. Y con Nora Núñez, Manneken Bibanz, la modelo... ¿Cómo era el modelo que decíamos siempre? ¡Ay, qué lindo eso! Hable del vestido, por favor. No, no estoy, no estoy. Bueno, es un vestido de cloque de seda natural, campana plato, con rosas fucsias y doradas en lamé, preciosas. ¡Amo este vestido! Tiene una estola de avestruz francés forrado en terciopelo de seda, con cintas de seda, y cuando se lo quita, miren... ¡Oh! Esta chica amamantó la argentina entera. Miren lo que es ese escote. ¡Qué divino escote! ¡Qué maravilla! Karina, te felicito. ¡Cómo aprendiste, mamita! Miren lo que es ese escote. ¡Sacate el pelo! ¿Qué es el pelo, señora? ¡Sacate el gato! Bueno, miren lo que es ese escote, aguja, es divino, es una especie de, ¿cómo podrían llamarlo? Es un manga guante, tres cuarta, y miren, mucha hermana tres cuarta, señora, ¿eh? No abusarla. Y el escote es un escote smoking en B, muy profundo, aguja. ¡Maravilloso! Pensaba bordar, pero ¿qué le parece, señora? ¿Lo bordo o no lo bordo? ¿Lo bordo o no lo bordo? Tengo chiquita. No lo voy a bordar, lo voy a dejar así, porque con un buen collar que podríamos haberle puesto, un buen collar para probarlo. Si quiere, pongo. Un buen collar de la colección de Piazza Walter Vásquez sería divino. Sí, un collar en oro y negro. En la pasarela se va a pasar con un collar negro de cristal y los aros haciendo juego. Exactamente. Yo no lo voy a bordar. Y la estola de plumas de avestruces, maravillosa. Es una joya. Tenemos de todos los colores las estolas. La traje de Europa, obviamente, porque acá no se fabrica, ¿eh? Y son las únicas que van a quedar. Muy bien. Es marabú y avestruz africano con cintas de tazucelo de cero. Qué vestido maravilloso para una gran dama, para el colón, para una gala, para madrina, para lo que sea. ¿Y la campana? ¿Tiene cola? No, ¿no? No. Mejor que no tenga cola, así no roje las pelotas porque le molesta. Bueno, me encantó. La señora preciosa Nora Núñez está... Mire, le cuento un secreto. La señora Nora Núñez desfila para mí del año 1810, cuando tuvimos una tertulia con Mariquita Sánchez de Thompson. Ella ya pasaba vestidos de 15, Nora. Y tenía 92 de busto, 92 de busto. ¿De cuántos años atrás hablamos, Nora? 35. 35 hace que empezó hasta de afilar con Robert y sigue. Y aparte les cuento, pero, Nora sigue siendo el molde de toda la colección. Bueno, o sea, todos los vestidos se hacen... 98 de cintura. Tiene 92 de busto, 68 de cintura y 95 de cadera. La cosa es que hace 40 años que la Nora Núñez tiene 92 de busto. Y no sé por qué, porque las tetas las tiene una para allá, una para acá, una para allá. ¿Sabe por qué? Porque no, no, no. Ella está muy bien atendida. Si usted está bien atendida, tiene el busto siempre. ¡Ay, yo no sabe lo bien atendida que está! Usted, Pepa, está más fea que nunca. Bueno, adiós, envidiosa. Horrenda. Bueno, seguimos por la colección. Fiesta para el 15 de mayo con el desfile más lindo que el anterior. ¡Adiós! Chao. Adiós.